A pesar de las diferencias que se han tenido al interior del Partido Acción Nacional en relación a que se dio de baja a Anaruz Azamar Palma de la planilla de concejales, el partido está más unido y más fuerte, así lo manifestó el regidor con licencia Gabriel Rodríguez Cerecedo. Mira, yo creo que la vida interna del Partido Acción Nacional está muy bien, estamos más unidos, que nunca hubo un detallito con la contadora Anaruz Azamar, que ella comenta que se le fue excluida de la planilla, pero como bien sabemos, los que pertenecemos al Partido Acción Nacional y que estuvimos en las reuniones, ella fue candidata o precandidata a ser diputada local, desafortunadamente no fue, y es candidata plurinominal también por el Partido Acción Nacional, entonces no puede ser posible que también pueda ser candidata a regidora, pero por el PRD. Yo creo que sí debemos tener la oportunidad para que todos los que pertenecemos al Partido Acción Nacional tengamos la oportunidad de participar en una contienda electoral, como en el caso de mis compañeros concejales, candidatos a concejales en este caso, doña Carmen, Chucho Pérez y la contadora María Elena, ¿no? Entonces creo que sí es importante de que les demos la oportunidad. Rodríguez Cerecedo reconoció en Anaruz Azamar, una panista de peso y con una carrera dentro del partido muy interesante, que le ha permitido ocupar diversos cargos públicos. Y pues bueno, yo creo que para tener la estabilidad interna del Partido Acción Nacional, ella debe entender, platicar con Paco Niño, platicar con el candidato a Pepe Toño y poder tener una buena relación interna. No creo que la contadora es inteligente, es abona a nuestro partido, abona a la candidatura de Paco Niño y abona a la candidatura de Pepe Toño, entonces la verdad, y abona a la candidatura también de Fernando Huerta. Yo creo que es importante también entender de que ella es parte importante en nuestro partido, al igual que en la parte importante en la coalición, pero pues en esta ocasión no le tocó ser candidata a concejal y en la próxima elección pues que se apunte para una, candidata a concejal día o candidata a diputación, pero que se apunte nada más para una. Asimismo, reconoció que la forma en la que dieron de baja a la ex coordinadora regional de Cevitra no fue la adecuada, no obstante, pidió que se sume al trabajo de los tres candidatos de la coalición. No creo que pase a más, es una persona que es valiosa en el Partido Acción Nacional, pero pues bueno, ella también tiene derecho a sentirse dolida porque para mí no fue la manera correcta en sacarla, pero desafortunadamente sucedió el hecho así, no fue la manera correcta en que se separaban de la concejalía, pero pues bueno, es cuestión de que ella entienda y que se asume a los tres proyectos, no nada más a dos proyectos, sino a los tres proyectos que es importante que la ciudadanía entienda esa unidad y los panistas estemos unidos porque solamente así podemos rescatar este municipio del fallido renacimiento que nos han prometido los del PRI. Con edición de Eric García, informó Jorge Acevedo.